Y bueno, vamos ahora sí con información local y Dina Boluarte está en serios aprietos. En el Congreso están viendo una posible vacancia por la intervención de su hermano menor, Nicanor. Estamos armando una moción de vacancia contra el Congreso. ¿Cuántos votos? Bueno, podríamos llegar quizás hasta los 60 votos. Estamos convenciendo a las personas que podamos. Para el congresista Juan Burgos, las presuntas injerencias de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en investigaciones a su hermano Nicanor, es para vacarla del cargo. Sin embargo, otra es la posición del gobernador César Acuña. Esperemos la decisión del Congreso. Recuerden que una vacancia presidencial depende del Congreso. Y se necesita 87 votos. Entonces, esperemos que se logren los 87 votos. O sea, no debemos apresurarnos si hay o no hay vacancia, ¿no? César Acuña, quien también el líder del Partido Político Alianza para el Progreso, afirmó que junto a su bancada en el Congreso respaldarán a Dina Boluarte, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra. Más que respaldar a la presidenta, yo respaldo la gobernabilidad. Y como lo dije la semana pasada, yo lamento que todos los días, todos los días, denuncias, denuncias, investigaciones, y al último, el gran perdedor es la población. Y lo hablo porque esto crea inestabilidad. ¿Cuáles son las fuerzas que no apoyan de momento? Bueno, ahorita son los ex socios de Pedro Castillo, son la bancada de izquierda que está en contra de Dina Boluarte, cierto grupo de acción popular, y Podemos Perú, una parte también que estamos de acuerdo en que se le debe vacar a la presidenta Boluarte. El congresista Juan Burgos está de acuerdo en que se adelanten las elecciones generales y se renueve la política. Además, sostuvo que hay un proyecto de ley que interpuso para modificar el artículo 117 de la Constitución Política. Lo tienen encarpetado, encarpetado, ya un dictamen a favor de que los presidentes de la República puedan ser juzgados en su mandato. Esa es la reforma del artículo 117 de la Constitución, por el cual el fiscal de la Nación no puede acusar porque está impedido, porque está protegido por la Constitución. Yo he pedido la reforma del 117, y eso está con un dictamen favorable, pero hasta el momento no se lo pone a debate. Lo que no se puede permitir en el país es minimizar los actos de corrupción cuando deben investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley, sea quien sea el imputado. Vamos con más informaciones, señores. El exministro del Interior, Carlos Basombrío, comparó...